Miren qué judías amarillas, qué pinta tienen, buenísimas. Me voy a dar un banquete de judías de mi huerta, esas que dije que eran verdes pero que son amarillas, ya verás qué plata. Vamos con ellas. Son mucho más tiernas y mucho más sabrosas que las judías verdes. Lo siento por los que fabriquen o planten judías verdes, pero donde estén las amarillas, que se quiten las verdes. Además me las preparan aquí, con un poco de cebolla, un poco de ajo, y bien picaditas y están diciendo cómeme. Así que hoy toca judías verdes amarillas de la propia cosecha. Qué cosa tan rica. Buenísimas. A veces las congelábamos y las teníamos para todo el año. Este año, como plantamos menos, nos van a durar un par de meses. Luego voy a comer judías hasta estar. Adiós.